¡Juegos de animales! 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 Hola, tú, amigo. ¿Qué haces en un día tan hermoso como este? Debo llevar lo que tengo en esta carretilla a casa. No me parece una ocupación envidiable. Dime, ¿realmente no tienes nada que hacer en un día tan hermoso fuera de arrastrar esa carga? Almacenaré estas provisiones para el invierno y tan pronto haya terminado, volveré por otra carga. Sinceramente, no entiendo por qué debes hacer todo ese esfuerzo. Ya se los dije, estuve en el río recogiendo provisiones. Una pérdida de tiempo, por lo que puedo ver. Escucha, chico, ¿por qué no vienes con nosotros? Los tres podemos pasarla muy bien, te lo garantizo. Podríamos ser el mejor trío desde los hermanos Anderson, reír y cantar el día entero, vivir de la tierra y divertirnos más de lo que hayamos soñado. ¿Qué dices? ¡Ayúdenme! Aquí tienes. Oh, gracias. No tendrás que esforzarte más tan pronto hayas llegado a la cima, chico. Todo se facilita con ir abajo en el camino. Fue un placer conocerte y serás bienvenido cuando quieras unirtenos. ¡Oh, perdí la carretilla y todas las provisiones otra vez! ¡Flob, mueve tu trasero y ven aquí! ¡Hay mucho trabajo por hacer! ¡Ven! Tengo mucho sueño, papá, y tú ya estás mandando. Debería darte vergüenza de ti mismo. Hace horas salió el sol. Colgué el último pez para que se secara, pero necesitamos más pescados. Baja al arroyo. Ya tenemos muchos peces. No son suficientes. El invierno aquí es largo y duro. Date prisa, hijo. No, no, no. No, no. ¡Ah! ¡Ven aquí! La canasta está llena, pero sería muy tonto si regreso a casa. Papá encontraría otra cosa en qué ponerme a trabajar. Lo sé. Lo conozco. Mejor me tomaré un descanso. ¡Ah! ¡Qué fruta más deliciosa! Un turazno, una uva. ¡Esto está delicioso! ¡Oye, Bruno! ¿Por qué estás tan contento? ¿Y por qué no estarlo? Mira lo que hace la naturaleza. Nos da un bosque completo y buena fruta para comer. Pero se requiere de mucho trabajo para recogerlas y llevarlas hasta la bodega. ¿Para qué molestarse guardando todo en la vieja bodega? Lo recoges, te lo comes y eso es todo. Creo que no entiendo. Si te lo comes ahora, no tendrás nada para el invierno. Ahora entiendo por qué estás tan delgado, Flo. Escucha, el bosque te da todo el alimento que necesitas. Solo llena tu estómago, engórdate y pasa el invierno durmiendo. La manera como lo estás haciendo es la equivocada. Estás trabajando excesivamente y no estás recibiendo suficientes calorías. Así no tendrás grasa corporal para sobrevivir el invierno. ¿Será posible que tenga razón? Ciertamente su estilo de vida es diferente al de nosotros, pero quizá tenga razón. Entre más pienso en eso, más convencido estoy. Y el trabajo es menos duro. ¿Querías pescado? Ahí te doy la canasta llena, papá. Jovencito, la comida es sagrada. Si la bodega no está llena, moriremos de hambre durante el invierno. Sí, claro. ¿Entiendes lo que te digo? ¡Cómete ese viscoso pescado! ¿Qué demonios se le metió en esa cabeza hueca? ¡Ya basta! ¡Suficiente! No voy a sudar ni a esforzarme nunca más. ¡Bruno! ¡Bruno, ¿dónde estás? ¿Por qué quieres molestar a un oso cuando está ocupado? ¿Qué pasa contigo, Bruno? ¡Casi me caes encima! ¿Qué hacías allá arriba? Ah, estaba llenando mi estómago. Eso hacía. Este árbol está lleno de deliciosas frutas para comer. Todavía tengo que ganar mucho peso antes de que llegue el frío. Eso es exactamente lo que quiero hacer. Quiero que mi estómago crezca como el de una ballena. Entonces será mejor que te des prisa, Flop, porque tienes un largo trecho que recorrer. Yo comenzaré con las uvas que están allá arriba. Sí. Vamos a trabajar. Tienes razón. Comeré tanto que engordaré y dormiré en el invierno entero. ¡Deliciosa! ¡Están deliciosas! ¡Quiero comer más uvas! ¡Sí! ¡Están deliciosas! ¡Hare que mi estómago crezca! ¡Ay! Estas deliciosas uvas me pondrán a dormir durante meses. ¡Ah! 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 ¡Flop! ¡Flop! ¿Dónde estás? Espero que no te hayas dormido otra vez. ¿A dónde pudo haber ido? Será mejor que vaya a buscarlo. ¿Ah? Es su canasta de pesca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Ustedes son geniales! ¡Me alegra encontrarlos de nuevo! ¡Ja, ja, ja! Esto es mucho mejor que trabajar No me había divertido así en mucho tiempo No me había divertido así en mucho tiempo No me había divertido así en mucho tiempo No me había divertido así en mucho tiempo